Cuando yo estaba chamo le decía, mamá, yo quiero ser barbero. Nada. Me dijo, no, no, porque eso es marico. Cuando, mamá, yo me pude inscribir en un Aine Valé, me dijo, no, porque eso es marico. Mamá, puedo peinar a mis amigas. Me dijo, no, porque eso es marico. Ahora soy rolo de marico y no se hace un coño a su madre. Nada se hace porque no me dieron hacer nada.